Hace ya un par de días que finalizó el Julius Baer Generation Cup con la victoria del número uno del planeta Magnus Carlsen, quien derrotó en la final al joven prodigio iraní Alireza Firouza. La final estuvo tremendamente peleada, pero hubo una partida que pasó desapercibida y bueno, les comento que Firouza hizo una jugada que sorprendió de tal manera a Magnus Carlsen que aunque tenía la posibilidad todavía de hacer tablas, terminó perdiendo. Pues la jugada que le hizo Firouza fue simplemente brillante y dejó en shock al número uno del planeta. Así que si quieren saber de qué se trata, por supuesto quédense hasta el final de esta partida porque en realidad es una partida que demuestra lo brillante que puede ser Alireza Firouza. Con las piezas blancas, en esta partida el joven prodigio originario de Irán, Alireza Firouza, iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con C5. Una defensa siciliana, caballo F3, E6, B3, aquí pues las negras juegan una pausa, en las blancas juegan un esquema con fianchetto por el flanco de dama muy interesante. D5 del noruego, alfil B5, jaque de iraní, alfil D7, alfil por y caballo por D7. En esta posición en realidad es mejor tomar de dama, la idea es que tras E por D5 viene dama por D5, caballo C3 y dama D8. Las blancas tienen cierta ventaja de desarrollo, pero aquí tras la jugada alfil B2 y caballo F6, en realidad las negras no tienen muchos problemas, van a sacar su alfil de casillas negras a enrocar y bueno, todo debería estar más o menos igualado. En cambio, caballo D7 tiene la desventaja de que aquí Firouza juega E por D5, E por D5 y ahora enroque. Aquí las blancas ahora sí tienen una buena ventaja de desarrollo, recuerden que el enroque es una jugada de desarrollo que activa la torre. Magnus Carlsen juega caballo GF6, torre E1, jaque, alfil E7 y ahora dama E2. Esta jugada es bastante molesta porque de momento impide que las negras se puedan enrocar ya que el alfil está en el aire. Aquí Magnus Carlsen juega torre C8, alfil A3 por parte de Firouza que empieza a poner presión sobre la diagonal, A6 del noruego y ahora C4. Bueno, aquí las blancas tenían la fuerte jugada caballo C3 amenazando o ya empezando a amenazar el peón de D5. Por ejemplo, tras B5 expandiéndose viene caballo D1 y bueno, la situación de las negras no es fácil, ¿no? Todavía no se pueden enrocar, el caballo puede empezar a molestar por otro lado y bueno, aquí Firouza decide jugar C4, que bueno, es una jugada interesante también. Magnus Carlsen juega caballo F8 con la idea de llevar el caballo a G6 y defender. Caballo E5 por parte de Firouza que de momento lo evita. Caballo G6 de Carlsen que es un error. Aquí tenía que jugar D4 para cerrar la gran diagonal negra tras la jugada D3 y caballo G6. Ahora, pues las blancas no van a tener tantas amenazas. En cambio, tras caballo G6 directamente, Firouza juega caballo C3. El iraní también se equivoca porque tenía la oportunidad de jugar D4 abriendo completamente la posición y esto obviamente es muy bueno para las piezas blancas, ya que las negras tienen el rey en el centro. Aquí la mejor jugada es D por C4. Si se llega a capturar el peón de D4, las negras pierden de inmediato por caballo por G6, amenazando la torre y el alfil en E7. Ahora, tras D por C4, igual las negras están mal. Las blancas pueden jugar caballo por G6, H por G, alfil por C5. Aquí se pone presión sobre el alfil. Y si caballo G8 defendiendo, caballo D2. Y bueno, está de más decir que la posición de las negras es completamente defensiva. Ahora, tras caballo C3, que fue lo que jugó Firouza, D4 de Magnus Carlsen, que aprovecha para cerrar la diagonal. Caballo A4, Firouza quería poner presión sobre el peón de C5. Rey F8, finalmente Carlsen tiene que quitarse de ese peligroso rayo X. Dama F3 del iraní y ahora alfil D6. Bueno, aquí era mejor B6 defendiendo toda la estructura de peones negra. Tras la jugada alfil D6, Firouza jugó caballo D3. Buena jugada. B6 ahora sí por parte de Carlsen. B4, aquí las blancas quieren desestabilizar esa estructura de peones. C por B4, caballo por B4. Aquí parece que era mejor alfil por B4 inmediatamente atacando el alfil. Tras alfil por y caballo por, pues los caballos son bastante molestos. Ahora, tras caballo por B4 directamente, el problema es que el caballo pues queda algo clavado, ¿no? Tiene que quitarse la casilla correcta para no perder el alfil. Alfil por B4, de hecho Magnus decide capturarle el caballo directamente. Alfil por jaque, rey G8, dama B7. Comienza Firouza a entrar con su dama en terreno de las negras. Torre B8, dama por A6. Esto ya es un peón de ventaja para el iraní. H5 y ahora caballo B2. Quizá dama A7 era un poquito mejor con ideas de tratar de invadir la séptima fila, ¿no? Pero bueno, tras caballo B2, H4 por parte de Carlsen que busca contrajuego. También probablemente liberar su torre por la tercera o cuarta fila. H3 por parte de Firouza, caballo F4. Dama B5, torre H5, como les dije, esta era la idea de las negras. Torre E5, dama C7, torre por H5, caballo 6 por H5 y torre E1. Firouza pone en juego la última pieza que no estaba jugando en la posición, su torre de A1. Magnus Carlsen juega dama B7, buscando ahora temas de mate en la casilla G2 junto con el caballo. Dama G5 defendiendo, perdón, dama C6, D3 y ahora torre E8. Bueno, aquí probablemente era un poquito mejor F6 que tiene algunas trampillas, ¿no? Aquí las blancas tienen que seguir defendiendo el mate con dama G4 y ahora B5. Una jugada que empieza a presionar los peones del flanco de dama. En vez de eso, tras la jugada torre E8, torre por E8 jaque, dama por E8, alfil D2 y ahora dama E2. Esta jugada parece muy fuerte, pero en realidad es un error. Aquí había que jugar caballo E2 y tras la jugada rey F1, F5. Aquí la idea es, bueno, tener algunas trampas, ¿no? Las blancas deben jugar algo como C5 para mantener alguna ventaja, ya que si se comen el peón de F5 vendría caballo HG3 y se pierde la dama. Porque aunque las blancas capturan, se recaptura de caballo con ataque doble con jaque. Pero bueno, aquí Carlsen juega dama E2 y ahora Firoza tiene una maniobra fantástica. Juega alfil por F4 primero, caballo por dama D8 jaque, jugada previa que quizá omitió Carlsen. Rey H7, dama por H4 jaque, rey G8 y ahora sí dama por caballo. Las negras recuperan el caballo comiéndose el de B2, pero ahora viene rey H2 y aquí Magnus Carlsen jugó G6. Un error. Había que comerse el peón de A2. Las blancas se van a comer el peón de D4, pero ahora tras dama B3, pues este final no es fácil. Eso sí, las blancas tienen clara ventaja porque son dos peones de más. En cambio, tras la jugada G6, Firoza juega dama, B8 jaque, rey H7 y C5. Probablemente otra jugada que se le escapó a Magnus y es que el peón está clavado. Aquí el noruego jugó B5, C6 y ahora el peón C es muy, muy peligroso. Magnus Carlsen jugó dama por F2, buscando probablemente algún perpetuo, pero es difícil porque la dama controla la diagonal negra. Dama de 6, evitando el perpetuo porque bueno, C7 sería prematura porque ahora sí, se deja a disposición la diagonal negra y esto debe ser tablas por jaque perpetuo. Ahora tras dama de 6, las blancas tienen ventaja decisiva. Dama C2 aquí de Magnus Carlsen. Ojo, ya aquí están jugando con pocos segundos. 12 segundos para el noruego, 6 segundos para el iraní. D7 aquí por parte de Firoza, dama C1, A3. Y ahora, fíjense que aquí no parece fácil coronar el peón, ¿no? ¿Por qué? Porque si la dama se viene, por ejemplo, a D7, entra la dama siempre a la diagonal y se va a conseguir con el perpetuo. Aquí, las blancas probablemente podrían jugar H4 con la idea de en algún momento buscar H5. Por ejemplo, si B4, viene dama E5 y se busca H5 para buscar temas sobre el rey y poder dar jaque y coronar. En vez de eso, tras la jugada A3, G5 de Magnus que evita la jugada H4, dama E5, rey G6 y dama E4. Bueno, aquí de nuevo H4 era mejor. La idea es que tras G por H, otra vez el rey queda abierto y se va a buscar en algún momento el jaque para coronar. Por ejemplo, dama E4, rey G5, dama D5, rey G6 y dama E5. Y pues la blanca lo que quieren es dejar como en Zuxuan a las piezas negras. La dama no se puede retirar de la columna, el rey tiene que tener cuidado a donde va. No puede ir a casilla blanca porque jaque y corono. Así que, muy delicada la posición aquí para las negras. Pero Firouza decide jugar dama E4, jaque directo. Rey H6 de Magnus Carlsen que tenía la posibilidad de aguantar más con la jugada rey F6. Tras dama por D4, rey E6 y la idea obviamente es acercarse al peón para comerlo. Pero tras rey H6, dama E5, rey G6 y dama D6. Esta jugada es un error y bastante grave porque básicamente le da la igualdad a las piezas negras. Muy, muy difícil aquí, ¿no? 5 segundos para Firouza, 10 para Carlsen. Lo correcto era de nuevo H4, ¿no? Buscar abrir la posición. Las negras tienen que comer y ahora se abre esta posición demasiado, ¿no? Dama E4, rey G5, dama E5. Y llegamos más o menos a la posición que habíamos visto en donde las blancas quieren dejar en subson a las negras. Pero tras la jugada dama D6, jaque, F6. Ahora sí el rey está bien cubierto y la dama no la tiene fácil para ayudar a coronar su peón. Dama G3, rey F7, H4, G por H, dama D6. Este peón es más valioso que este, por supuesto. Rey G6, rey H3. Dama H1, dama H2, dama C1 y dama D6. Aquí, obviamente, Carlsen estaba contento con una establa y jugó dama H1. Pero Firouza jugó rey G4, intentando ganar la partida. Dama por G2 aquí de Magnus, que ahora tiene un peón también muy peligroso en H. Rey por H4, inmediatamente Firouza lo elimina. Dama H1, rey G4, dama D1, rey F4, dama E2. Y aquí viene una de las jugadas más brillantes que yo he visto en un apuro de tiempo. Hay que tomar en cuenta que Firouza tiene 11 segundos y Carlsen 4. Y aquí, el prodigio iraní juega C8 igual caballo. Una jugada brillante. Ustedes dirán, ¿pero por qué en vez de coronar caballo no corona una dama que es más poderosa? Bueno, porque aquí Magnus Carlsen podía jugar dama H2 jaque y tras la retirada del rey viene dama por D6. Y ahora son las blancas las que tienen que buscar las tablas. Aquí, esta posición no la van a poder ganar. Ahora, ¿cuál es la idea de coronar caballo? Bueno, fíjense que aquí Magnus juega dama F2 porque en realidad ya no sirve dama H2. El rey va a E4 y la dama está defendida por el caballo. Y si se cambian, obviamente, las blancas van a imponer la pieza de más. Increíble. Como les dije, esta jugada dejó tanto en shock al número 1 del mundo que aunque aquí la posición es de tablas, terminó equivocándose. Magnus juega dama F2, rey E4 por parte de Firoza y el noruego juega dama E2. Increíble. Un error que le permite a las blancas todavía tener posibilidades de ganar. Aquí la variante de tablas era con dama F5 jaque tras rey por D4, dama por C8. Y bueno, esto debe ser tablas, ¿no? Es dama y dos peones contra dama y dos peones. Pero tras la jugada dama E2, rey por D4 por parte de Firoza, dama B2, error grave. Probablemente aquí Yaman nos estaba bastante desconcertado. Aquí la jugada correcta era dama G4 jaque y tras rey C5 otra vez. Dama por caballo recuperando la pieza y aunque el rey se come el peón, bueno, aquí las negras probablemente puedan defender el final. En cambio, tras la jugada dama B2, rey D5, dama G2 y ahora rey E6. Fíjense que aquí pues Magnus Carlsen juega rey H3, el rey se mueve y finalmente se come el caballo. Pero el problema es que ahora el rey blanco está muy agresivo y las blancas se van a comer el peón de F6 que es lo que hace Firoza. Dama por F6, rey H5, dama E5, rey G4 y dama por B5. Y estamos en un final que está técnicamente ganado para las piezas blancas, pero que sin embargo es todavía muy difícil de ganar y van a ver la resistencia que pone el número 1 del mundo. Aquí dama H8, dama D5 y bueno, comienza las blancas a intentar avanzar los peones, pero no es nada fácil empezar a cubrirse de los jaques. Fíjense que Magnus es muy cuidadoso y da jaques de manera o prácticamente en diagonal, que son los más difíciles de evitar. Comienza a dar jaques con la dama, el rey intenta escapar, mientras que Firoza hace lo posible para intentar avanzar los peones. Poco a poco lo va logrando. Aquí Magnus Carlsen juega rey C4. Ojo, no se puede comer el peón de A3 porque hay dama G3 y se cae la dama negra. Tras rey C4, bueno, el peón sigue avanzando. Ahora sí se puede comer el peón Magnus Carlsen porque no hay jaques. Y Firoza trata de traer su rey para apoyar la coronación. Sin embargo, como les dije, Magnus Carlsen es un jugador muy fuerte, impone la mayor resistencia. Rey F7, aquí la dama da jaque, el rey intenta escapar y la dama comienza a dar jaque. De hecho, en esta posición, Magnus Carlsen tenía tablas con la jugada rey D5. Jugada muy difícil de ver, ¿no? La idea de que las blancas estén avanzando no es nada atractiva, pero tras dama H7 hay una variante de perpetuo increíble. En vez de eso, dama H5, no es nada fácil, rey G7 y bueno, de nuevo, comienza la dama de Magnus a intentar dar vueltas para evitar la corona, pero Firoza poco a poco va a ir consiguiendo la manera de intentar coronar. Recuerden que son 50 movimientos sin movimiento de peón ni captura de pieza, pero aquí pues Firoza en cualquier momento puede avanzar el peón y se vuelve a reiniciar el conteo. Aquí lo logra. Jugada 105 y se vuelve a reiniciar el conteo para las jugadas. Dama H4, jaque, rey, la dama lo intenta. Fíjense que Magnus evita la coronación dando jaques también, colocando la dama para que el peón no pueda coronar porque está clavado. Impresionante la resistencia del número uno del planeta. Firoza le daba vueltas a la posición y no era capaz de ganar. Aquí ya en esta posición, finalmente, tras la jugada de coronación, fíjense que ya en la última jugada blanca las negras no tienen jaques buenos, así que tienen que jugar dama F5 para buscar todavía algún tema ahogado. Peón dama por parte de Firoza, dama F2, jaque y bueno, aquí rey G5, ¿no? El último recurso de Magnus Carlsen, dar jaque para que la dama capture y el rey negro quede ahogado. Pero bueno, Firoza estaba muy concentrado, jugó rey G5 y ahora sí, Magnus Carlsen tuvo que abandonar porque está completamente perdido. Ya son dos damas y de paso están defendidas entre ellas. Bien amigos, ¿qué les pareció este recurso de Alireza Firoza? Realmente una joya, una brillanteza y coronar caballo. Como les dije, quizás Magnus se sorprendió tanto que aunque tenía para hacer tabla rápidamente, se equivocó y terminó perdiendo. Así que, ¿qué les pareció a ustedes? Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan otras obras maestras del ajedrez como esta. Un gran saludo para todos, atentos con el torneo de los 25.000 suscriptores y nos vemos en un próximo video.